¿Sabías que tu basura orgánica está contribuyendo al calentamiento global? Si piensas que tu basura orgánica no contamina porque es natural, escucha esto. Los materiales orgánicos representan alrededor del 50% de los residuos de una ciudad. Cuando entregas tu bolsa de basura de residuos orgánicos al camión de la basura, lo más probable es que acabe en un tiradero. Ahí se mezclará con toda la otra basura y quedará enterrada en poco tiempo. Por falta de oxígeno, microorganismos y humedad, estos residuos comenzarán a pudrirse generando gas metano y dióxido de carbono, los cuales son conocidos como gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La buena noticia es que todos nuestros residuos orgánicos pueden ser fácilmente reciclados haciendo composta. El compostaje es el proceso donde los desperdicios orgánicos se descomponen y se transforman en abono. Al compostar tus residuos orgánicos evitarás que se conviertan en gases y en cambio estarás regresándole nutrientes a la tierra. En tan solo unos meses, tus residuos orgánicos se convertirán en tierra supernutritiva para tus plantas o jardín. ¿Qué esperas para comenzar a reducir tus desperdicios? Todos podemos hacer composta aún teniendo un espacio muy pequeño. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos para vivir, pero ¿nosotros qué le estamos dando a ella? Existen muchos tipos de composta. Infórmate, aprende y empieza a compostar ya. ¡Gracias! ¡Gracias!